local, aunque los medios indios aseguraron que la producción de vacuna no se veía afectada. Este incendio en esta planta de producción de vacunas que están trabajándole las vacunas del COVID-19 a AstraZeneca podría significar un retraso en las vacunas que se tienen previstas para el mundo. Todavía no está la información oficial de cuánto daño podría esto hacer a la producción de vacunas para AstraZeneca debido a este incendio en India. Quedó captado en una cámara de seguridad de este robo a esta compraventa aquí en Gimabajo. Mario Florentino, el mono, fue identificado como la persona que produjo este robo en este establecimiento comercial en el que se llevó prendas de vestir y otros objetos valorados en más de 200 mil pesos. Vamos a ver este video, señor director. Gracias. 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 no me gusta el miedo ahí la carita de mi ese es el ese es el pero la carita fina ese es el ese es el que yo lo conozco es el informe es el mismo que la distruto pero ahí cuando ese es el rapado y enseñó la cara he caminado de brinquedo pero no hay cámara ahí si, hay cámara en los pies ese es estúpido yo lo conozco no es estúpido que se le vio la cámara 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 ahí está otra cámara no era y como se entró aquí el callejón este es William este es mi míralo ahí este es cuando va por se va a meter por el callejón donde es William se queda abrachando primero un rato después entra acá no 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 está 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 Bueno, ahí vieron ustedes este robo que se cometió contra esta compraventa vámonos con la próxima información señor director, atención a los usuarios de las clínicas, tanto públicas como privadas la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados del Sistema de Salud La Vida informó que cobrar depósito o anticipo en internamiento o emergencia en centros médicos de salud público o privado es una práctica ilegal según lo establece la resolución número 175-9 de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales CISARIL yo quisiera una llamada de mi hermano Bernabé Matos si usted tiene alguna situación con alguna clínica sobre el cobro de algún anticipo en algún internamiento o emergencia está la vida en San Francisco de Macorís para ayudarle con esto la vida está ahí en la calle Colón entre la Castillo y la Salome Ureña en la Colón entre la frente a a lo que es la Cruz Roja ahí está la vida si usted tiene alguna situación yo quisiera una llamada en el transcurso del programa de mi hermano Bernabé Matos el director de la vida en San Francisco de Macorís para que nos aclarara un punto sobre este caso miren desde hace unos días nos está llegando información de este caso nosotros lo lo dijimos que íbamos a tratar este caso esta joven que ustedes ven a mano derecha fue agredida por esta que está a la izquierda Rosemary Paulino Morel en la comunidad de Huiza dicen los familiares de la joven que es menor de edad que esta otra joven la amenazó con matarla y con tirarle ácido del diablo sus familiares están pidiendo justicia porque dicen que que ya tiene ella tiene unos parientes la agresora que están ligados a la justicia y que por eso ya no fue procesada por este caso ellos dicen que tienen que irse a Santo Domingo se van a ir para buscar la justicia que necesitan en este caso de esta agresión bueno vamos a ver